Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, más información y si hoy os traigo una interesante disculpa que viene a argumentar algo importante, algo sólido de cara a la SD de PlayStation 5 y cómo ésta afectará ya no sólo el hardware de la futura consola de Sony sino también a los futuros videojuegos. Como bien sabéis a nivel mediático concretamente este parámetro, este fragmento de hardware que tenemos dentro de las futuras consolas de nueva generación es uno de los aspectos más importantes y por supuesto los que más debates están trayendo. Ya no sólo la GPU, ya no sólo la CPU, ya no sólo los aspectos que han sido importantes toda la vida, parece ser que la ssd también va a ser un paso muy imponente de cara a esta futura generación y en el vídeo de hoy os traigo una disculpa de un importantísimo youtuber el cual admite ciertos aspectos de cara a ésta que no debemos pasar por alto. Así que si os parece vamos a meternos en batería pero antes de comenzar las que news imprescindibles de las últimas horas. Tras confirmarse la colección de los videojuegos de la saga mafia remasterizados en mafia trilogy, el título que más atrae la atención es el que dio origen a la saga y es que a excepción de los otros dos que son básicamente remasterizaciones, en el caso del primer mafia es un remake con todas las letras y poco a poco surgen informaciones avalando este trabajo de renovación de dicho videojuego. Una nueva, el remake de mafia incluirá motos. En la revista oficial de playstation se ha aparecido una completa entrevista con el director del proyecto donde intenta convencer del trabajo que se está realizando. Hace unos días se daba a conocer que hangar 13 compara este remake con el que se hizo con resident evil 2 y esto, quiero dejarlo claro, son palabras mayores sobre todo partiendo de la base del éxito que fue el videojuego de capcom. Sabiendo que el apartado técnico se ha renovado con un motor gráfico totalmente nuevo, hay secuencias nuevas, se incluyen misiones adicionales, también sugiere una nueva jugabilidad donde se incluyen mejoras y contenidos adicionales de la nueva versión. Y entre estas mejoras y contenidos adicionales el remake de mafia también va a incluir motos. De este modo se pretende que el videojuego ofrezca una mayor diversidad de opciones como hangar 13 nos aporta a su sandbox. He querido destacar el tema de las motos no porque sea algo que vaya a revolucionar el juego ni mucho menos, simplemente no para que veáis la ambición del proyecto, es decir, ellos no van a ir simple y llanamente en una mejora visual y ya está, van a haber mejoras significativas, un trabajo detrás, parece ser que un mimo también y entre ellos, bueno pues no solo misiones adicionales, detallitos como el simple hecho de poder llevar una moto. Yo creo que todo esto es bastante interesante, este remake coge fuerza y por supuesto reitero que para mí es lo único que me interesa de esta trilogía. Seguimos, Eric DeMille, director de producción de The Other Worlds ha elogiado a la consola Nintendo Switch ahora que el título de Obsidian ya ha llegado a esta plataforma. Switch es un gran hardware, es realmente alucinante ver un juego de rol completo de Obsidian como The Other Worlds funcionando en una portátil y poder llevarte esa experiencia a jugar donde quieras. Si bien es cierto que el juego quizás no ha mostrado todo el rendimiento técnico que los usuarios desean, parece que desde Obsidian están decididos a seguir apoyando la versión y es que como sabéis desde el estudio están trabajando en contenidos adicionales para el juego y el plan es que estos contenidos lleguen también a la versión de Nintendo Switch. Espero que tanto los jugadores de Switch como Private Division quieran ver más contenido de The Other Worlds en Switch en un futuro. Y es que Obsidian, que ahora como bien sabéis pertenece a Microsoft, pero este título ha sido publicado por Private Division, ya sabéis una final de Take-Two, que fueron acuerdos previos a la contratación de Microsoft y esto explica por qué este videojuego es multiplataforma. También cabe recordar que buena parte del mal rendimiento que hemos tenido en la versión o por lo menos lo que se ha visto en los medios de la mala versión de Switch se corrige y buena parte de la misma, que no toda evidentemente, en el parche día 1. Esto quiero que quede claro dentro de todo este debate, pero sobre todo quería destacar las diferentes declaraciones que vienen directamente desde Obsidian, donde están encantados con la consola y esto es importante también de cara al futuro de la saga en lo que a expansiones se refiere, porque bien sabéis que va a tener un trabajo importante en este sentido, en esta dirección. Eso sí, palabras del propio Matt Boutique, que ya sabéis que es el líder de Xbox Game Studios, el líder del conglomerado de estudios que van a dar vida a los futuros exclusivos del ecosistema, básicamente dejó claro que el futuro de la saga de Otherworlds pasa por estar dentro de dicho ecosistema, así que probablemente una segunda parte no pasaría por las manos de la híbrida de Nintendo, ni tampoco por la plataforma de Sony Play Station. Seguimos para bingo con el núcleo del vídeo de hoy y esto nos puede hacer sacar algunas conclusiones. Como bien sabéis, el famoso Linux Sebastián Tech, quien es uno de los youtubers más famosos en lo que a tecnología respecta, subió hace unos días una disculpa a YouTube de cara a Team Sweeney. Ya sabéis, el CEO de Epic, el cual elogió muy duramente la SSD de PS5 y por supuesto todo lo que sería la arquitectura de la consola. En torno a estos comentarios, básicamente hizo un vídeo quitando mérito a la SSD de dicha consola, ya que Team, vuelvo a repetirlo, había hablado maravillas de las capacidades del hardware, entre lo que destaca que la SSD de PS5 está un paso más allá de lo que se ha podido ver en la industria de PC en estos momentos. En un vídeo, Linux criticó a Twin Sweeney y quiso demostrar que una SSD de PC supera a la de PS5, e insisto, para demostrar su superioridad. Pero finalmente las críticas no tenían sentido, ya que Sweeney hablaba de todo el sistema de gestión de memoria de PS5 y no solo de la SSD. Y es que realmente, en dos SSDs distintas, la velocidad no se notaba prácticamente la diferencia en el mundo real. Pero claro, a diferencia de PS5, los juegos de PC no aprovechan el verdadero potencial de la SSD. Esto es lo que denominamos optimización, que el mundo de las consolas, por suerte, la tiene y en el mundo de PC, en muchas ocasiones, brilla por su ausencia. Por lo que, en la consola, el SSD influye incluso en la calidad gráfica del videojuego, algo que no ocurre en la plataforma de PC, que únicamente se limita a reducir los tiempos de carga. Tras estas declaraciones, Linux dijo que ahora que se había informado profundamente, que había comprobado las patentes de Sony, y que tras ver la presentación de Mark Cerny, ya sabéis, el arquitecto de PS5, indicó que se había equivocado con sus opiniones en torno a la SSD de la consola y pide disculpas por haber creado un video criticando la información como un verdadero ignorante fanboy del PC y pide disculpas por haber ofrecido un contenido de tan baja calidad. Voy ahora con palabras textuales. La conclusión es que el señor Sweeney probablemente sabe cosas que nosotros no sabemos, pero incluso basándonos en lo que podemos ver por nosotros mismos, si lo que dice Sony es cierto, es muy positivo para PS5. Puse a algunos de ustedes en el camino equivocado, fue una ruptura de nuestra confianza y puedo hacerlo mejor. Y finalmente, una vez más, lo siento particularmente por el señor Sweeney, a quien no le importará mi error o mi disculpa y lo entenderé. Las conclusiones que podemos sacar aquí son claras. Estamos hablando de un canal de YouTube bastante prestigioso, sobre todo a nivel de tecnología, y como podéis ver que sobre todo se centra en el mundo de PC, lo que para mí a las palabras les da todavía más importancia. Es decir, me viene un YouTuber especializado en el mundo de PC y me está elogiando, y me está destacando, y me está argumentando las bondades de la SD de PS5, que en este caso yo me lo creo más que si viniera un YouTuber que estuviera, digamos, muy afincado a lo que es la actualidad del mundo de PlayStation. No, aquí creo que estaremos todos de acuerdo. En este caso, el argumento más sólido que nos da es que sí, todo esto que hemos visto en el mundo de PC, que la SSD simplemente se centra en reducir los tiempos de carga ya que no hay optimización. Y en este caso, gracias a la misma, en el mundo de las consolas, la SD aportará bastante más que simplemente la reducción de los tiempos de carga. Ahora bien, esto favorecerá a Sony PlayStation, pero también favorecerá a Xbox, ¿vale? Xbox Series X también tiene una SD bastante imponente, siendo esta más lenta que la de Sony, pero es cierto también que tiene la arquitectura del velocity que puede intentar también aumentar esa velocidad, por lo cual hay partido, pero lo más importante de todo esto, y quiero dejarlo claro, y quiero dejar firmeza sobre esto, es que la futura generación pinta absolutamente genial, ya sea en la línea de la SSD, ya sea en la línea de la GPU, y también, y sobre todo también, en la línea de la CPU, donde rompemos por fin ese cuello de botella y nos vamos a poder centrar muy duramente en esas fluideces que tanto hemos echado de menos o que tanto estamos echando de menos en estos momentos en la actual generación. Para mí, informaciones muy positivas que nos vienen en esta línea, que nos vienen en esta dirección, y por supuesto, he querido transmitirlas en el canal, porque consideraba que había que dar voz a las disculpas de este youtuber. Seguimos con el Ken responde, y es el momento de darle protagonismo al amigo Ernesto Edwin, que nos comenta, Ken, ¿tú piensas que en la próxima generación de consolas nos estemos acercando a que sean más juegos digitales por las cuestiones del virus o por los costes que puedan ganar las empresas? Vale, en este caso, yo considero que en el futuro, y en esta generación, en esta futura generación, lo vamos a ver, es que la tendencia va a seguir yendo hacia el videojuego digital, por supuesto, en esta generación hemos visto cómo se recortaban las distancias drásticamente de lo que era el videojuego físico con el juego digital, esto empezó con el tema de los launchers en PC, como Steam, fue una de las plataformas que lo empezó a instaurar, pero claro, también lo hemos visto cómo en la propia PS4, en la propia Xbox encima de la mano del Xbox Game Pass, y por supuesto, Nintendo Switch, el iShop, también está vendiendo muy bien, sobre todo con esos videojuegos indies, los cuales están consiguiendo ventas brutales, pues en esta línea la tendencia va a seguir siendo todavía más amplia de cara a beneficiar al videojuego digital, y encima con la incursión del streaming, esto puede dar unos datos bastante dramáticos para lo que al videojuego físico se refiere. Ahora bien, ¿quiere decir esto que el videojuego físico vaya a desaparecer? No, el videojuego físico va a ser un complemento y va a estar ahí, yo creo que por lo menos, nosotros, nuestra generación, no va a vivir la desaparición del videojuego físico, así que podéis estar tranquilos para todos aquellos que realmente lo sientan como una parte muy importante de su videojuego, ya que el coleccionismo, ya que tenerlo, ya que poseerlo, también forma parte de algo muy importante para muchos de nosotros, esto quiero que quede claro, ¿no? Si lo hemos vivido en la música donde todavía se venden vinilos, si lo estamos viviendo con las series y con las pelis, si lo estamos viviendo en todos estos ocios, pues imaginaos en el mundo de los videojuegos donde creo que haya un vínculo todavía más arraigado con lo que al videojuego físico se refiere. Por consiguiente, ¿que vamos a tener más videojuegos digitales? Sí, esto es una tendencia que va a ser imposible de eliminar, ¿vale? Que poco a poco se van a ir todavía ampliando más las distancias, pero de ahí a que esto pudiera o pudiese ser un golpe definitivo, lo veo bastante improbable, ya que siempre vamos a tener usuarios, o por lo menos en nuestras generaciones, que vamos a desear, que vamos a querer el videojuego físico, y es ahí donde las compañías van a ver el negocio y van a seguir sacando sus diferentes versiones en físico. Y esta es toda la opinión y toda la información que os traigo en el video de hoy. ¿Qué opináis en primera instancia respecto a las declaraciones de este prestigioso youtuber? Por otro lado, ¿qué opináis también de estos detalles que nos vienen de la mano del remake de Mafia? Donde nos hablan incluso de este Hangar 13, que será un remake a la altura de Resident Evil 2, cuidado con esta promesa que es bastante significativa. Por otro lado, desde Obsidian elogian Nintendo Switch y quieren seguir llevando sus proyectos, por lo menos las expansiones de The Otherworlds, a dicha plataforma. Como siempre, vuestro like y vuestra opinión importantísima en el canal. Si os ha gustado el like, si os ha gustado el dislike, cualquier cosa. ¿Qué queráis comentar? Como siempre sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias por ver el video.